¿Cómo se puede descargar desde cualquier móvil? El mapa es muy sencillo, tiene cinco botones principales. El primero sería el de bares, que lo que hace es llevarnos directamente a darnos una imagen de lo que sería la tapa, el nombre del establecimiento y lo que sería el nombre de la tapa en sí. Si nosotros en cualquiera de ellas lo que hacemos es pulsar, automáticamente nos lleva ya a una zona donde nos dan más información de la misma. En la primera parte, en la parte superior, tenemos un mapa donde nos indica la ubicación del establecimiento, que por cierto, si nosotros pulsamos en lo que sería esta chichetilla roja, o como se quiera llamar, o como podemos llamar, nos saldrá lo que sería el nombre y lo que sería la tapa. Y dándole a él nos llevaría a poder decirnos cómo llegar. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a… Vamos a ver para atrás. En este caso, ¿por qué no sale aquí la foto? No sale la foto. Aquí hay una foto en medio, que tiene que aparecer una foto, que no sé por qué no aparece, claro, porque evidentemente aquí aparece lo que sería el día de la semana en el que cierra el establecimiento, lo que sería la dirección del establecimiento, la foto, que si yo pulsase sobre ella se ampliaría más para darnos más detalles, que no sé ahora mismo por qué no pasa eso, una descripción de lo que sería en sí la tapa y después tendríamos como tres círculos en formato de plato para lo que sería realizar la votación. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros queremos votar a este establecimiento con un punto, pues pulsaríamos una vez en un plato. Si queremos darle tres puntos, pues pulsaríamos hasta llegar hasta los tres puntos. ¿De acuerdo? Es obligatorio, por lo menos, dar un punto a un establecimiento, puesto si no, si de lo contrario no se podría votar. Evidentemente, una vez seleccionado, pues se le daría a votar y a aceptar. ¿De acuerdo? Y después otra forma, otra cosita que tenemos aquí abajo es la opción de sellar, que en sellar, pues cuando nosotros estemos en el establecimiento, ya sabéis que tenemos dos opciones. Una sería el rutero en presencial, que tendríamos que coger y ponernos el sello físicamente, o en este caso el establecimiento, tanto nos lo daría o se lo solicitaríamos nosotros un código para poder poner aquí y de esa forma poder sellar lo que sería nuestro rutero. ¿Vale? Esto en esta opción. Si nos vamos para atrás, tenemos después otra opción que es mapa. En la opción mapa nos distribuye un poquito lo que sería la localización de todos los establecimientos participantes en esta ruta de la etapa. Si os fijáis en cualquiera de ellos, en un momento determinado, en el punto azul nos indica dónde nos estamos situados nosotros ahora mismo y si nosotros pulsamos en cualquiera de los puntos, automáticamente me parece una etiqueta como indicándome cuál es el establecimiento y cuál es la etapa. Si yo pulso en ella, me llevaría otra vez, me llevaría otra vez, no quiero el dedo, me llevaría otra vez donde estábamos antes, que en este caso no sé por qué, pero sí aparece la tapa. Es decir, aparece la imagen que nos faltaba antes. Evidentemente esto es una… es decir, en cualquier móvil, lo hemos probado en todo, evidentemente ha tenido que haber un error por qué no salía la imagen. Pero bueno, aquí ya se ve con más detalle la imagen. Evidentemente, si nosotros la damos, pues se supone que también se ampliaría, por lo menos en el móvil, sí se amplía. ¿Qué más? Tenemos aquí también lo que sería el ranking. El ranking, evidentemente, lo que nos va a visualizar… La red está lenta. La… darle un poquito más de… Está como el día. Si le… abrimos un poquito más el grifo de la velocidad de internet, podríamos llegar. Vamos a ver. Se ha quedado pillado. Bueno, en el ranking, ¿qué podemos encontrar en el ranking? Pues una relación de todos los establecimientos participantes, pero según el orden de votación que están obteniendo. ¿De acuerdo? Normalmente ahí va a decir el nombre del establecimiento, el nombre de la etapa que tienen y en bloques de 0 a 50, pues cuántos votos lleva. Si, por ejemplo, si aparece 0 a 50, son entre 0 y 50 votos. Si aparece 50 a 100, pues evidentemente entre 50 y 100 votos. Un poquito lo que sería la puntuación que va apareciendo de forma numérica y también de forma visual a través de los platos que se van rellenando como progresivamente. ¿De acuerdo? Y después tenemos lo que serían las bases. En las bases… Hombre, ya va funcionando. En las bases, pues bueno, pues vienen recogidas que todas las bases que ha explicado, como bien ha explicado María, que serían las que tienen el concurso. En este caso también abajo, si no quiere hacerlo, aquí abajo, en la parte inferior, vemos que están primero las bases y después está una que pone rutero, que ahí lo que te va a decir cuántos establecimientos llevas ya sellados. ¿De acuerdo? Ahí verías todos los establecimientos que llevas sellados por si acaso no te acuerdas. Es decir, y después estaría otra parte, que sería la ayuda, que más o menos es una descripción de lo que yo estoy hablando, y la parte de información, que sería un poquito, pues, quién es el desarrollador de la aplicación móvil. ¿De acuerdo? Y por último, estaría una pestaña que nos visualiza quiénes son, en este caso, quién organiza tal evento y los que colaboran en el mismo. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, lo que serían los organizadores, pues está el Ayuntamiento de Linares, que hoy tenemos aquí a Enrique Mendoza como representante concejal de Comercio y Turismo, a la Diputación de Jaén, que, bueno, que nos podía asistir, a la Cámara de Comercio, que está María Jerez, evidentemente, y al Centro Comercial de Abierto o a la Asociación de Comercio Antidustriales, que lo represento en nombre propio. Evidentemente, agradecer, como dice, como ha dicho bien María, que a todos los colaboradores, que sin ellos, generalmente, no se podría llegar a realizar este evento. Y, sobre todo, que voy a pasar a leer, como asociación y, evidentemente, como asociados a mí, pues a los más importantes en este caso, que son los propios establecimientos de restauración, que son los que hacen que cada vez sea más grande lo que sería este evento. Van a participar, en este caso, el restaurante Bar Victoria, Café Bar Mañas, Bar Los Jamones 1 y 2, Café Bar Alejo, Paco Moreno, Cafetería La Tortuga Azul, Nuevo Patio El Rubio, Café Bar Los Geranios, Centro de Ocio, Bulli Linares, Bar Restaurante Linarejos, Pon 2, Taberna de la Abuela, Bar Marce, Bar El Bosque, El Riconcito del Tiqui, Bar Cafetería Casba, Hacienda El Campero, Café Bar Stop, Terraza Bar La Rosaleda, Restaurante Taberna Cuatro Naciones, Bar Cafetería Cástulo, Tentación Ibérica, Taberna Restaurante Buen Sabor, Ventana Tapas, Taberna Montes, Taberna Solera, Taberna Triana, La Esencia, La Esquinita de la Alejo, La Cueva y Taberna Lagartijo. Agradecer también lo que sería la colaboración que realiza lo que sería la Orden de Caballeros de la Cuchara de Palo, que evidentemente es el jurado y, como siempre, su buen hacer, agradecerlo. Y, por lo demás, decir que tenemos que cuidar este evento, puesto que una de las cosas principales que tenemos en Linares son nuestras tapas y de las cuales me tengo que sentir orgulloso.